Hola, buenos días a las noticias de Javier Mesa-Reds. Yo soy Elena Bonet, la directora del Museo Prehistoria. Y bueno, la noche de los museos de este año, que es sobre el tema de paisajes culturales, nosotros nos hemos centrado en la fauna, la fauna del Museo Prehistoria. Y nos centramos ya no solo en lo que es la fauna de restos fósiles de los animales, sino que también le queríamos dar un guiño que, claro, se refiere a todas las especies. Entonces, como especies, está también la especie humana. Entonces, por eso también entran dentro de un juego, que ahora comentaré, de esa noche también entran los neandertales y el hombre de Cormaño, que convivieron con estos animales que presentamos en una visita en la que se entrega un trabajo de campo, se hace un juego sobre los restos de la fauna a lo largo del Pleistoceno. Y luego también queríamos hacer este guiño a la humanidad, a la especie humana, no solo incluirla dentro de todo el proceso de las especies, sino que también hemos hecho un cuadro en el que lo que queríamos comentar, bueno, es un dibujo, es un poco la fauna, pero la fauna del Museo Prehistoria, es decir, todos nosotros. En lo que estarán las visitas hay gente que está representando desde limpiadores, la gente de seguridad, mantenimiento, los restauradores, el de Gabinete Pablo Fauna, los investigadores, la directora, o sea, aparecen todos los personajes, son los que van explicando la fauna del Museo Prehistoria. Bueno, también estamos viendo aquí en una de las vitrinas, por ejemplo, uno de los iconos que podrán seguir en el recorrido de la noche de los museos. ¿Es así? Sí, como decíamos, no solo son las especies de animales, sino también la especie humana, entonces el Museo Prehistoria tiene una de las colecciones más importantes procedentes de Coba Negra y de la Coba de Bolomor, de los restos humanos neandertales más antiguos de la península.